una vez más bienvenidos al canal de filósofo 777 hoy vamos a hablar acerca del desolador pronóstico de la venezuela petrolera en un informe escrito nada más que nada menos que por nick cunningham un especialista sobre petróleo política energética y geopolítica ofrece a venezuela y el mundo datos alarmantes sobre la caída de la producción petrolera en venezuela presten atención por favor venezuela produjo durante el mes de septiembre 1.197 millones de barriles por día lo que representa una caída del 42.000 por ciento del valor de la producción diaria en comparación con el mes de agosto de acuerdo con cunningham analistas han vaticinado que la producción podría caer por debajo de un millón de un millón de barril diarios pero el problema es más profundo las exportaciones de petróleo de venezuela estados unidos en octubre en 19% en octubre en comparación con el mes de septiembre en el reporte señala que la merma de la exportación de crudo venezolano es producto de los problemas operativos y financieros otro problema ha sido las averías de puerto jose paso principal para la exportación del petróleo una colisión de un camión cisterna en agosto interrumpió el envío desde el puerto durante semanas sólo hay una pequeña zona operativa según el jefe del aire fitibari viró la producción de venezuela se encuentra en caída libre y pronostica que muy pronto esté por debajo de un millón de barriles por día déficit nacional de gasolina actualmente es el peor que ha existido en la historia dijo argus media un alto funcionario de la federación de sindicatos de petroleros a principio del mes de noviembre la estatal petrolera venezolana también suspendió las importaciones de combustible por falta de líquides monetaria ya que no están pagando los compromisos como siempre y eso ha sido generado que se ha consumido en gran parte de los inventarios que existen en venezuela tanto de gasolina como de diésel por eso además ha impactado al venezolano de a pie pues cada vez son más repetitivas las largas filas en las estaciones de servicio por no haber combustible venezuela podría estar completamente sin gasolina y diésel para vehículos en unas cuantas semanas esa es la información o el reportaje que transmitió nick coningham especialista sobre petróleo política energética y geopolítica imagínense poder perder la producción de un millón de barriles de petróleo al día significa caos para venezuela vayan preparándose porque esto que se avecina será una realidad latente en los próximos días está la información que les trae su hermano y amigo filósofo 777 si aún no se ha suscrito al canal suscríbete regálame un like y mil bendiciones gracias 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 Gracias.